En el municipio de Palestina, Caldas, 60 personas entre profesionales y productores del sector citricultor fueron capacitadas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en la implementación del área regional de control ARCO, que tiene como objetivo monitorear el insecto diaforina citri, vector de la enfermedad del HLV en los cítricos. ARCO es una estrategia para el monitoreo de ese insecto vector y el retraso del ingreso de la enfermedad a las zonas comerciales libres de HLV como este departamento. Luego de la implementación por parte del ICA de la Certificación Fitosanitaria de Exportación e Importación Electrónica con el Reino de los Países Bajos, el INVIMA solicitó recibir asesoría por parte de esta entidad para también generar una certificación electrónica de productos para el consumo humano con Holanda. El ICA logró en el primer trimestre de 2017 la implementación de esta certificación electrónica para el intercambio binacional de productos con la Autoridad Holandesa de Seguridad Alimentaria, convirtiéndose en un caso de éxito a nivel nacional.